Esta cosa funciona, compadre, pero ya se ven, está toda la tarde la banda, la quimicheña Vámonos, compadre, con esa ronda que están solicitando, este tema se llama... ¿Cómo se llama, compadre? ¡A un sonidito! ¡Ah, ya sé, compadre! ¡Eso dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Chistido! ¡Vamos, chistido! ¡Arriba, hermanos! ¡El bosque se lo arrepiente y dice! ¡No! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh, vamos! ¡A un los dos, tres, cuatro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Es el bar, es el bar, es el bar! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba la matela! ¡Vamos! Y eso es el que se los van Eso es, eso Y eso es el que se los van Y cómo dice A ver, cómo dice Un, dos, tres, cuatro Eso es eso Lo escucho Arriba las manos Qué sedoso Serioso Ay, qué rico ¿Quién le dijeron? Ya se acabó, ¿verdad? ¡No! ¡Arriba! ¡Alguien le dijeron! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡然後 sådito!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Afania! ¡¡¡D 관련acia a rendu! ¡¡Haz coñado su Annie Wikernenschean! ¡¡¡Ywwww, mientras melquina su viejararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararação... ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos con este tema!